Campesinos enclavados en el oriente del municipio se muestran deseosos de la visita del personal de la aseguradora agrícola proagro que contrató la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, la CEDARPE por parte del gobierno del estado, esto ante la pérdida de sus cultivos y racionalmente la escasez del maíz de autoconsumo. Ángel Eulogio Briseño, líder campesino de Zacalaca, indicó que guardan la esperanza de ser contemplados. Lo que pasa en Zacalaca ahorita, por la pérdida que tenemos ahorita, nos hizo demasiado la sequía, nos salió la cosecha. Indicó que esperan la supervisión del personal de la aseguradora porque en realidad sí hubo daños colaterales. Pero nos están diciendo hasta ahorita, pues van a verificar las milpas algunas. Nosotros estamos pendientes también con eso porque ya nos dijeron que sí se va a hacer, sí va a haber la pérdida allá en la ruta de nosotros. También acotó que predomina escasez de maíz en las tiendas de Conza. Estamos llevando un gris ahorita más fuerte porque no hay. Ahorita Contrabao llega hasta el maíz que compran en la Conazupo, en la Liconza. Ajá. Y no hay ahorita, hasta ahorita, pues no. Contrabao traen dos toneladas y lo reparten a 10 kilos. Finalizó diciendo que los campesinos del sur se muestran deseosos porque han perdido bastante cultivo. Para Canal 10 informó Juan Ojeda. ¡Gracias!